Hola muy buenas, sean bienvenidos al video de presentación del canal, en donde obviamente presentaremos este canal Este canal con caracteres cómicos y originales en todos sus aspectos Estoy haciendo comillas con mi mano, aunque no lo puedan ver En el cual los videos serán publicados a la brevedad posible y cada vez que me acuerde de hacer uno Porque luego me da flojera o se me olvida Y pues obviamente cuando tenga un contenido interesante, bueno un tema interesante y de buena calidad No sobre cualquier cosa como por qué se me olvida subir videos Porque eso será cuando se me acaben las ideas O un preguntas y respuestas En donde en su mayoría del contenido estará enfocado a Diagon Logar Sobre temas meticulosamente elegidos por el increíble y más importante integrante de este canal Yo En este canal desarrollaremos temas más allá de la mismísima comprensión humana Más allá de lo evidente Más allá de lo que las mejores mentes del mundo han logrado decir o pensar Pero pues Mejor eso se lo dejo a Discovery Nosotros o bueno yo Más bien Creo que solo me voy a enfocar a desarrollar temas de carácter cómico O lo suficientemente entretenidos Para sacar un jugo de debate O algún contenido reflexivo Pero ya se verá con el tiempo Todo esto acompañado de un gameplay de dudosa calidad de fondo De partidas jugadas por su servidor Obviamente Partidas meticulosamente elegidas y evaluadas por profesionales en el tema Bueno En realidad es una pantalla Para que el video entero no esté de negro Con el avatar Y también obviamente Estarán acompañadas de un avatar Que es el monito que están viendo aquí enfrente Que cambia cada vez Sea mi expresión Y son realmente muy Muy flojos Pero están bonitos Y creo que va a representar Mi persona En todo momento Obviamente sufrirá algunas modificaciones Pero eso ya será con el tiempo Y creo que es todo En fin Disfruten el contenido Y sean generosos de compartirlo Y suscribirse Ya que eso ayuda mucho Haré spam de esta palabra En todos los videos Para recordárselos Lo importante que son ustedes Desconocidos Que se tomaron la molestia De ver estos minutos de video Y con ello desperdiciar Un fragmento de su vida Al igual que de su tiempo Los aprecio Por último Y argumento final Como el que aparecen en las En las películas Cuando las pones La pantalla en verde O el del águila Ya creo que es un anuncio De no piratear El contenido futuro Presente y pasado Mostrado en este canal No trata de convencerte De alguna realidad Todo lo dicho Es pura y solamente mi opinión No busco convencerte De que lo que menciono No sea cierto Y tiene que levantarse Por encima de todo Ya que mi palabra No tiene peso alguno Sobre la sociedad Realmente no soy un presidente No soy alguien Que pueda mover masas Solo soy una persona Que le gusta Compartir su opinión En una plataforma Siéntate libre Que si este contenido No es de tu agrado Pues no deposites Tu odio En los comentarios Porque Pues no sirve nada Realmente Solo leeré tu comentario Y no me importará mucho Pero bueno Lo mejor es Para la salud De todos Es ignorar Mi existencia Y ya Por tu atención Gracias Y disfruta del contenido Que te puedo ofrecer Hasta usted Y ya